A mi lo que me gusta es el rock'n'roll Dándole volumen sin ningún control Te descubre cada noche una emoción Esta forma de vida es tu mejor opción Nuestra forma de expresión es de ruido ensordecedor Aquí va y nos va No tuvimos profesor La calle nos enseñó a romper norma Este es el rock que se forja de allá abajo Solo por diversión esto no es ningún trabajo Tentro a los artistas que quieren montar un grupo Solo por la fama o con ánimos de lucro Nuestra forma de expresión es de ruido ensordecedor Aquí no hay dos más No tuvimos profesor La calle nos enseñó a romper norma La calle nos enseñó a romper norma Nuestra forma de expresión es de ruido ensordecedor Aquí no hay dos más No tuvimos profesor La calle nos enseñó a romper norma Nuestra forma de expresión es de ruido ensordecedor Aquí no hay dos más No tuvimos profesor La calle nos enseñó a romper norma Nuestra forma de expresión es de ruido ensordecedor Aquí no hay dos más Nada más